Que nos entierren juntos en la misma tumba Porque por ahí se rumura que nos van a matar Si Dios lo permite en el cielo y en la tierra Y allá en el infinito nos tendremos que amar Que nos entierren juntos en la misma tumba Y de ser posible en el mismo cajón Que estemos frente a frente para darnos besos Y que eternamente ya después de muertos usar nuestro amor Y te juro que hasta la tumba chaparrita Que nos entierren juntos en la misma tumba En la misma tumba Que nos entierren juntos en la misma tumba Que nos entierren juntos en la misma tumba